si alguna vez has querido cortar un tubo para termofusión y no sabes con qué herramienta no te preocupes porque a nosotros nos pasó lo mismo hemos probado infinidad de herramientas para cortar el tubo y aquí desde emprendiendo en pareja ya somos especialistas en fontanería electricidad sobre todo en preparar una finca y acondicionarla síguenos en estos vídeos y te vamos a decir cuál es la mejor forma fácil y económica para cortar este tubo nosotros cuando empezamos a hacer todo esto pues pensábamos con una cegueta una sierra que era lo habitual que se usa con esta hoja de cegueta cortábamos el tubo si se puede cortar con un cuchillo incluso hemos utilizado hasta la radial para cortar la caladora pero fíjense todos los cortes que hacemos nos queda esto no nos queda recto la mejor forma que hemos encontrado en el mercado y quizás la llanta haya explicado es la tijera simplemente hay que abrirla ponerla en el lugar que hayamos marcado que queramos hacer el corte y ya simplemente es ir dándole ella sola tiene aquí un gatillo que no deja que se vaya para atrás la cuchilla y vamos cortando completamente perpendicular casi sin esfuerzo y queda el corte perfecto donde ya se podrá hacer las uniones se limpia y se hacen las uniones si te ha gustado este vídeo y quieres saber un poco más de termofusión tenemos un vídeo preparado para ti donde explicamos paso a paso todo el proceso y donde hicimos una instalación nos vemos